Música Música Tú controlas toda mi verdad Música 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 Sacerdotes, religiosos, religiosos Música Procura no mirarme más Música Música Ahora todo el país entera de la realidad nacional De 5 a 8 de la mañana, de 11 a 1 de la tarde Noticias Radio Globo Música 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 Y solo a ti 0-1-24 Felicidades a nuestra Honduras Por un año más de fiesta Celebrando a lo grande Mujeres y niños Mujilas, gorras Amable mujer Esta es BBN Mujilas, gorras Sofa, pita y gache Le tome, sacase Y ya, tú es A nivel nacional Carrofónebre, candilabros Sillas, cortinas con altas Unidad coordinadora de proyectos Se adelantó el Black November de Walmart Odio, se fue Dolir Y dale Y no hagas más nada Mami, dale ¿Qué hago de suerte? Saco una pistola A pasar, comienza a gritar Hijo de da Hijo de da Y no hagas más nada No me la voy a quitar En el piso mamá Cuida por la zona Quiero aprovechar Yo, 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 yo 08-504-232-0063 Consejo, inspiración y victoria Es una producción del Ministerio de Comunicaciones De la Iglesia Cristiana Vida Abundante Por el amor Invitada también A Manuelito Alvarado en la parte técnica Y a todo el agremiado Del Colegio de Pedagogos de Honduras El magistrado M, lugar, centro, las milpas Hablemos sin rodeos Ir a pagar cuentas es un fastidio Así que mejor ven a Circle K Esta temporada BOMOS hará que tu finca Esto es el lugar perfecto El lugar para ver Un programa que está hecho Un programa que está hecho Eso decimos nosotros A la medida De una mente torcida Una mente distorsionada Como la mía Que está hecho Un programa que está hecho Es un programa que está estudiando